Por siempre y para siempre en tu corazón Los aclamados hijos de Guarán ¡Ellos no hay! ¡Otra vecindia! ¡Otra vecindia! ¡Otra vecindia! ¡Otra vecindia! ¡Otra vecindia! ¡Uy, uy! ¡Esto es el destaque! ¡Quempa! Cuando te vi con él Casi cometí una locura ¡Sigue, sigue, sigue! Cuando te vi con él Casi, casi pierdo la vida Quise tomar veneno Quise cortarme en la cena Quise tirarme de puente Todo por tu amor ¡Por aquí, por aquí! ¡Cantando, cantando! Quise tomar veneno Quise cortarme en la cena Quise tirarme de puente ¡Todo, todo por tu amor! ¡Todo, todo por tu amor! Tranquila, tranquila señoritas ¿Por qué están llorando? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí se cortan las venas! ¡Pare de amigos! ¡Pare de amigos! ¡Endrio, mi maya, la bala! ¡Uh! ¡Que siga la rumba! ¡Pero por un ganas! ¡Sí! 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 ¡Y ¡Sí! ¡ wires! ¡Cantando sin neighbors! ¡Sí! ¡Cantando sin mentors por mi vida! ¡Cuando te vi con ellos! Cuando te vi con él Casi cometió la locura Aja Kay Cuando te vi con él ¿Cómo dice? Casi, casi quedó la vida Al fondo, al fondo ¿Cantemos todos? Quise tomar veneno, quise cortarme las prendas Quise tirarme del cuente, todo por tu amor Porque te amo Quise tomar veneno, quise cortarme las prendas Quise tirarme del cuente, todo por tu amor Ahí están las chicas enamoradas Decepcionada por tu traición, casi cometí una locura Gracias a Dios que me di cuenta que tu amor no vale nada Decepcionada por tu traición, casi cometí una locura Gracias a Dios que me di cuenta que tu amor no vale nada Por tu querer, por tu amor, casi yo pierdo la vida Por tu amor, por tu querer, así cometí una locura Por tu querer, por tu amor, casi yo pierdo la vida Por tu amor, por tu querer, así cometí una locura Bueno bueno, mal Khan Kate, a nosotros Cuando gatí, a nosotros que no hay Cuál es tu amor, un gran frilamas Piú, pair es tu amor, un gran frilamas Yo me voy a la Huayca, Guaruchili ¡Fuera, fuegueriz! ¡Fuegueriz! ¡Fuegueriz! ¡Fuera, fuegueriz! ¡Esta, esa, esa, esa! ¡Gosa, gosa! ¡Carlos, Richard y Raquel Moya! ¡Y la pequeña María Rojas con sabor ahora! ¡Aide, Inegi, la casabilita! ¡Su celebre mal, la guisadera! ¡Ellas son! ¡Son las amigas! ¡De la amor! ¡Son las amigas! ¡De la amor! ¡Y la guisadera! ¡Adi, Rami! ¡Adi, Rami! ¡Adi, Rami! ¡Adi, Rami!